Todos en la familia estaban muy contentos. Luis, el mayor, al fin se había echado una novia. Era el único que quedaba, pues sus tres hermanos más pequeños tenían pareja, aunque los seis convivían en la misma casa. Había conocido a Josefina, una chica tan tímida como él, en una cola del supermercado. Fortuitamente, hablando sobre un producto que ambos compraban, entablaron amistad, intercambiaron móviles, fueron citándose, conociéndose más. La amistad se fue haciendo cada vez más intensa, hasta que una romántica tarde de primavera llegó el primer beso. La amistad inicial se había transformado en un dulce y recíproco enamoramiento. A partir del primer beso, Luis nunca volvería a ser el mismo. Antes siempre había sido reservado con todo el mundo, incluso con la familia. Ahora se había vuelto más hablador, más sociable. Era su primera novia y la alegría lo inundaba. Por aquel entonces, ella empezó a experimentar calambres, malestar general y continuos escalofríos. No fue al médico, porque no sabía exactamente qué le pasaba. Se preguntaba a sí misma si esas sensaciones serían producto de la menstruación o del amor que gozaba por primera vez. Pasó un mes de esa primera fusión de labios. Algo había cambiado en el interior de Luis. Los padres le reprochaban continuamente el cambio de comportamiento, experimentado y sufrido por padres y hermanos. De introvertido pasó a ser un hombre sociable y luego alguien muy extraño y con un persistente mal humor. Sus hermanos le preguntaban irónicamente si acaso Josefina le había puesto los cuernos. Comentario que lo enfurecía tanto que incluso los insultaba, algo que nunca había hecho. Una noche cerrada se despertó sobresaltado a las dos de la mañana. Soportaba un intenso dolor muscular y decidió levantarse de la cama. Fue al aseo, por cuya ventana miró hacia la luna menguante. Posteriormente se miró al espejo. Vio como la saliva le caía por la boca, formando un reguero asqueroso de babas. Notaba punzadas en la garganta, cual pinchazos malignos, que acompañaban su latir desenfrenado y arítmico. Un pensamiento diabólico recorrió las neuronas de su cerebro en un maldito instante. Mientras todos los miembros de su familia dormían plácidamente, bajó rápidamente las escaleras. Actuó oído, con la velocidad del rayo, la fuerza de una ira desatada y la sin razón del arrebato más poderoso jamás sospechaba. Se dirigió el rellano hacia una caja de herramientas que guardaba una machota de su padre, carpintero de profesión. Los ojos casi vueltos, la comisura espumosa, los nervios dirigiendo su ser. Lo que vino a continuación es sencillamente espantoso y fácilmente imaginable por leer. Al día siguiente, los titulares de periódicos locales y nacionales recogían el macabro suceso. Los cinco cadáveres aparecieron postrados en sus camas, con los cráneos hundidos por la zona parietal o frontal. Algunos tenían indicios de haber presentado defensa. Luis Cuenca, joven de 35 años, acaba presuntamente a martillazos con toda su familia. La Policía Nacional detiene al sujeto, que opone una fuerte resistencia en todo momento. La noticia quedó ahí aparcada. A la semana ya nadie del pueblo recordaba nada. Quien no se había enterado de nada fue Josefina, su novia, enferma grave, que tuvo que ser hospitalizada a la noche de los hechos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Su tardío diagnóstico dificultaba su recuperación. Nadie en el pueblo se percató que Josefina había inoculado a Luis, a través de la saliva del primer beso, el virus de la rabia. Este audio relato va dedicado a cuatro personas. En primer lugar, a Carmen Martínez Pérez, una persona gran amante del misterio, que bebe de varias fuentes, lo cual me parece de inteligente, y que se encuentra bastante informada. En segundo lugar, a Enrique Sánchez Clavero, un cirujano que está fincado en Tenerife. Y por último, mencionar también a Elena Gil y a Sergio Ruiz, ambos del canal de YouTube El Universo por Descubrir, un canal muy interesante, con una enorme variedad de temas, que os recomiendo visitar. Un saludo a todos los seguidores de Secretos al Descubierto, y nos vemos en otro cuento macabro para morderse las uñas.